Pues por acá me ando esperando al gatito güero porque se acuerdan que hace casi un año o hace un año hicimos la parte 1 de un día con gatito güero pues hoy vamos a hacer la parte 2 y bueno me parece que el gatito por allá ha de venir, si no, a ver vamos a ver Sebe hola, ah hola gatito como estas, hace mucho que no te veía eh, ah si hola sebe es que estaba en mi país pero mira, eh mira mira estoy de pelos sebe, ah si para los que no sabían el gatito güero es así en la vida real verdad gatito Eh sebe eso es un insulto para mi, oye pero tranquilízate era broma, ah ok ok ok, eh no en la vida real no soy así, ignoren eso, pero sebe que decías xd Bueno listo el gatito ya anda por acá chicos, verdad gatito, eh si se ve hola Y bueno pues acá andamos con el gatito feliciando miren, verdad gatito, eh si se ve, y bueno gatito a donde vas, ah si perdonenme, perdonenme, eh gatito, que ando un poco loco hoy Vámonos sebe, oye, oye mi carro, mi carro, mi carro, pero bueno, manejalo Y donde es tu casa o algo así por el estilo, pues yo no tengo casa, vamos a, otra vez, una llorona gatito Ay si es cierto, es que las lloronas nos tienen hartos, verdad sebe, si gatito Eh, que te parece si aquí, eh si, mira bájate pues gatito, si pues ya me bajé, ah si perdón Oye, me abandonas, me abandonas, oe, 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 oe Ya pues gatito, deja de andar de chillón Oye, ya no chillo, pero Ah si, pero bueno, da igual gatito Mira, 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 mira Como ya se acerca Halloween A ver, ven para acá Ah, es que estaba investigando Mira, como ya se acerca Halloween Si, que pasa en Halloween, se ve Eh O sea, tu ya sabes todo lo de Halloween Si, claro que si Ah, pues entonces Vamos a ir a comprar, a comprar ropa A comprarla, a comprarla, a comprarla, a comprarla, a comprarla A comprarla, a comprarla, a comprarla, a comprarla Oye gatito, te voy a dar un chanclazo Miau, ayúdenme Bueno ya gatito, ya fuera de bromas Hay que ir a comprar ropa Ok, ok Para andar todos Eh, que Nada se ve Ah, ok, ok, ok Eh, vas a poner la casa aquí Eh, si A ver, el gatito se quedó caminando épicamente Se buggeó el gatito El gateto A ver Oye, oye Oye gatito, te voy a dar un chanclazo Muévete Me estoy moviéndose Eh A ver, déjame mollo Uh, diablo Loco Creo que fue algo A ver, salte gatito Bueno ya andamos Por acá el gatito ya se volvió a unir Y bueno, por acá está mi casa Entonces pues bueno Vamos a esperar al gatito Eh, y como les decía chicos Está bien como les decía al gatito Que hoy es la parte 2 de Eh Gatito por 24 horas Con gatito What ¿Qué es eso? Dios mío Eh Pero Shin-Shun ¿Qué pasó con ese? ¿Qué pasó con Shin-Shun? What the fuck Me parece que son chinitos Porque dicen Shin-Shun Se comió a mi hijo Y el Shin-Shun What the fuck Que miedo Ahorita que llegue El gatito güero Eh Le 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 platico todo eso Porque Dicen Que Shin-Shun Se comió a su hijo Y el policía está arrastrado What No te entiendo nada A ver qué aparece Ok Voy a investigar acá en las noticias Voy a investigar acá en las noticias Ah No No tengo YouTube ahí A ver Voy a ver Noticias de último momento El día El día domingo 6 de octubre Se localizó a un cadáver de un niño Ok Se notaban colmillos Y puede ser el temido Shin-Shun ¿Shin-Shun? What No sé chicos No sé No sé No sé No sé Ahorita que llega el gatito Le voy a platicar Así que bueno A esperarlo Bueno A esperar al gatito Un momento Creo que me están tocando Y bueno Voy a ver quién Está Pero Pero bueno Espero que no sea el temido Shin-Shun Sonic Espero que sea el gatito Y bueno Ok ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada chicos? ¿Por qué no hay nada? Bueno chicos A saber ¿Por qué no hay nada? No entiendo nada La verdad Y bueno Se me hace que me voy a meter Ay creo que voy a jugar un poco de A ver Me voy a meter a mi mundito del Minecraft Unas Buenísimas Unas partiditas por ahí Eh Me volvieron a tocar ¿Pero quién será? No me digas Que esta vez es una Es Shin-Sonic Es Shin-Sonic Es Shin-Sonic Chicos Ahí está Shin-Sonic ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Te está brincando? Bueno Robaron mi caja fuerte Pero ignoren eso Está brincando así A la cámara Ok Aquí ando Miren chicos Por acá ando Miren Por acá ando Por acá ando Por acá ando Haciendo el paso De la Yohuaki WTF Digo el paso De Michael Jackson Y bueno Por allí El se va haciendo El paso De Michael Jackson Y bueno Por allí está Shin-Sonic Ok Que miedo Que miedo What 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 Me está viendo Fijamente Chicos Me está viendo Fijamente Ni quiero ver Ni quiero ver Ni quiero ver ¿Qué es eso? Ay Qué miedo 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 Qué Se abrió la puerta Sola No Me va a comer Shin-Sonic No A ver Espero que no La Shin-Sonic Hacia acá Qué miedo Qué miedo No 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 Se ve Era una broma What What the fuck Ay me asustaste Se me sale el corazón Ay Qué buena broma Eh, pero a ver, quítate la máscara Digo, digo, digo Ah, perdón, es que ha salido un anuncio Mira, ahora, hola, se ve Eh, hola, gatito Y bueno Vamos A estar acá, ¿no? Pues, sí Eh, ¿puedo jugar un ratito en tu compo? Eh, sí, yo me voy a quedar bañándome Ok Ok, por ahí se va el gatito En realidad lo vamos a espiar por las cámaras, a ver Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu What the fuck Espero que no me la Quiebre Oh, que bonita Placa del millón Sabe ahora What the fuck, me la lamió toda Pero bueno ¡Espera! ¡Me lamió! Nah, no se crean X, B ¿A quién se le ocurre decir eso? Y bueno Pues no hay nada Por el momento, miren No hay nada Espera, ¿qué? ¿Y gatito? Espera, en un momento ¿Y gatito? ¿Y gatito? ¿What? Gatito, te escondiste por allá Ya no me hagas más bromas, eh Te reviento Bueno, el chat Dice, hola, guapo ¡No! A ver Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? Entonces, pues bueno No le vamos a dar importancia Ahorita vamos a ver A dónde está el gatito La puerta estaba cerrada No creo que ande el gatito por acá ¡Gatito! Gatito, andas por ahí Ya, sal de ahí Sal de ahí, gatito Bueno Esto me está dando miedo El gatito no está O no sé dónde está el gatito Pero yo quiero dormir un poco Al rato viene el gatito de seguro Si esto es una broma Ya si Hace mucho Pues no va a ser una broma Claramente Y bueno, me voy a comer un Chocolatito por acá Ya Ahorita Si no aparece el amanecer Voy a salir a buscarlo Voy a dormir Ahorita Pues allí todavía no me despertaba Yo había amanecido y de repente ¿Qué era eso azul? No lo sabía Entonces pues bueno Allí seguía apareciendo Lo azul, no sé que haya sido Eso azul, la verdad Y bueno, espero que no vuelva A aparecer eso azul Nunca jamás, soy sebe De ese Y bueno WTF es Shinsonic Pero bueno Primero no le di importancia Porque Shinsonic no es No es chaparro Ya si no habla Pues quiere decir que Que no Que sea Shinsonic 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 WTF Me miró a la cama, ¿pueden creerlo? Y bueno Por ahí está Miren Ok, ok, ok WTF Ahí estaba el Shinsonic Y después No sé qué hizo Que desapareció Y bueno La puerta se quedó un poco Abierta Ay chicos No sé qué pasó Huele a sangre Huele a Huele a sangre No sé por qué huele así Y bueno Se me hace que me voy a poner A grabar un vlog A ver Voy a grabar un vlog Noticias De última hora Nada No se crean Estamos en Nueva York Bueno Ya Ya me acordé Ya me acordé Gatito desapareció Ay Me quebré la pierna ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren nada más Esa cosa ¿Qué es esa cosa de ella? Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aparece y desaparece Aparece y desaparece ¿Qué? Ay Qué miedo Era como Shinzo Un momento Me acuerdo que ayer La señora La vecina de esa casa Se comieron a su hijo ¿Qué? No Y ahora creo que se murió A Y digo Creo que ahora Se mató al Croficto A ver What the fuck Hola gatito Gatito Me estoy Maldita Se murió el gatito No me lo creo 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 Rápido 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 A mi casa A mi casa ¿Por qué la puerta Estaba medio abierta? Bueno de seguro Espero que no se haya metido Otro Eh Otro 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 Cangrejo De esos Hora de grabar Un tiktok A ver Es Es Tu 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 Bueno en serio ya Gatito No se si es por gatito la verdad Tengo miedo Me voy a dormir Digo Aquí Aquí está mi caja fuerte Como pueden ver Aquí me voy a esconder Aquí me voy a esconder Porque se escuchan pasos ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué se escuchan pasos? No entiendo nada No entiendo nada Se abrió la puerta sola Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué? ¿Qué? Oh Es Shin Sonic ¿Pero qué es eso? No No te creo nada No te creo nada El Shin Sonic Nada El Shin Sonic What Ahí va ¿What? Bueno si es cierto Me lo voy a tomar No me lo voy a Me voy a Me lo estoy tomando muy en serio Y mejor me caigo Porque me puedo escuchar Miren Miren ¿Qué es eso? Miren Hola Ok Por afuera Andal suscriptor Espero que no se coman Al suscriptor What the fuck Se cayó What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué me estoy Dijiendo de eso? ¿Es que se cayó? Oye La gripe Mío What the fuck Pero qué Si se acusa Ay quiero abandonar El chat Quiero abandonar El chat Shh No me digas Que se va a comer Al suscriptor No Creo que se va a comer Al suscriptor Ayúdenme Se comió A una niña What? Ok De acá se ve mejor Bueno Ahí hay gente Ok Ahí va el suscriptor No No Quiere capturar A Shin Sonic ¿Quién ganará El suscriptor A Shin Sonic? What? What the fuck Qué peleas Amigos Y bueno No voy a hablar tanto Un momento Creo que me escucho Suscriptor En el cabello Creo que me escucho No, no, no No me digas No me digas No me digas Corre No, corre 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 Qué fue eso Allá 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 Está Shin Sonic Espero que no me pide Y bueno, me parece que, bueno, se roban mi carro, me parece que es del suscriptor Ay no, que miedo, que miedo Que miedo, son mis palabras, que miedo A ver que por allá Ok, creo que no me ha visto Sácate ¿What? Me está mirando Sí es cierto, me está dormido Me hizo daño, me hizo daño Pringado, vente Me hizo daño el pringado Y se va ya, como si nada Ah, ah Me mordió No, mató al suscriptor Es que desaparece, desaparece, pero que da eso Ah, tengo que ir al médico, urgente O bueno, por una, por VIXPA, por WTF, por allá llevan Tiene como mordida, ese niño de Shin Sonic WTF, que miedo, que miedo, que miedo Tiene así como unos cintos de Sido Tiene la herida de unos dientes como los de Shin Sonic Y bueno, me voy a poner un cubrita Ahí está Y bueno Voy, voy a, voy a ver Y bueno, por ahí anda el suscriptor ¡Suscriptor, suscriptor! ¡Ayúdame, suscriptor! Suscriptor, suscriptor Ok, ¿no era el suscriptor o sí? Me parece que no, sí No, me parece que no Yo pensé que quería el suscriptor ¿Qué hago? Voy a buscar el suscriptor Y le voy a decir de todo eso ¿Suscriptor eras tú? ¿Eres el suscriptor? Ah, no, ah, no, ah, no Me parece que el suscriptor estaba aquí, ¿no? Eh, Ramiro Sí No manchen, qué mier... ¡Es el suscriptor! Ayúdame Le voy a decir Un Shin Sonic Me atacó Ok Espero que el suscriptor Eh... Haga algo Porque sí Me está sangrando mucho, ¿eh? Y bueno, espero que me ponga... No sé, algo... Ay, me cae Pero bueno, eso no es culpa del suscriptor Yo me voy a mimir Ok El suscriptor, a saber por qué ando así vestido ¿Cuál es el suficiental... No me va a dar el suficiental... hay zinsoni No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.